lo que viene ya no va a ser que la corrupción sea delito grave es importantísimo y es increíble que no lo fuera pero eso es para lo que sigue y para lo que pasó interpretemos el sentido del voto masivo que te lleva la presidencia de México de porque la sociedad mexicana fue de una manera masiva y de manera impresionante a darte un voto absoluto parte de ese impulso masivo de la sociedad mexicana hacia tu persona tiene que ver con la idea de que Andrés Manuel López Obrador promete y tiene que cumplir un gobierno honesto y una batalla contra la corrupción absoluta en lo que viene pero creo que también implícitamente iba la idea de que será capaz y tomará la responsabilidad de revisar los casos más trascendentes de corrupción que hay en México es verdad que en términos de volumen no alcanzarían las cárceles dices tú perfectamente entendido pero hay casos que deberían ser investigados por notoriamente emblemáticos si lo quieres ver así y eso es a lo que estás renunciando no crees sinceramente Andrés Manuel López Obrador que al plantear perdón a los corruptos en esos términos tan crudamente abiertos estás entre comillas traicionando parte de ese mandato popular que se te da en el tema pero no crees que votó por ti también juzgar lo que pasó no desatamos a los demoros una cacería me interesa un cambio de régimen pues eso no pero no necesariamente se construye con revisión del pasado aunque sea una parte lo que ya está también te lo aclaro también te aclaro lo que ya está en curso Osao Bebrecht Osao Femex eso continúa quiero justicia no venganza déjame plantearte de esta manera eso es importantísimo como tú has utilizado la palabra perdón no fui yo no fue nadie fuiste tú ayer mismo hay una declaración que fue ya totalmente categórica ahí con los colegas de la prensa que dijiste si así lo estoy planteando tú estás diciendo con todas sus letras perdón a los corruptos pero aquí tendríamos que también discutir puede el presidente de México decidir por sí mismo el perdón a los corruptos o tiene que acatar el mandato de la ley no claro que voy a acatar el mandato de la ley y no solo voy a acatar el mandato de la ley voy a acatar el mandato de los ciudadanos la opinión de los ciudadanos yo lo que estoy planteando ¿por qué no haces una consulta? una consulta mira te propongo una consulta de varios temas consulta binaria sí sí o no Andrés Manuel López Obrador debe asesorarse por las televisoras sí o no Andrés Manuel debe perdonar a los corruptos ¿harías una consulta así? sí, claro que sí ¿por qué no la redactamos aquí? no, no ¿por qué no? la tercer consulta que vaya por ahí se podría nada más vamos a esperar a que yo llegue además hago el compromiso contigo vamos a ver haz un compromiso conmigo lo hago el compromiso contigo voy a hacer el compromiso contigo podemos redactar aquí Andrés Manuel ¿crees que Andrés Manuel López Obrador el presidente de la república deba de promover que se juzgue y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y de otros delitos a Carlos Salinas sí a Cedillo a Fox a Calderón y a Peña Nieto sí o no andale solo una tercera pregunta solo una tercera pregunta por favor una tercera ya a ver ¿crees que el presidente de la república debe promover o no una guardia nacional para México? sí ¿esa? ¿tercera pregunta? la pones a consulta? la acepto fantástico tres preguntas abrimos un debate abrimos un debate sobre los tres temas sobre los tres temas y luego vamos a la consulta ya está ¿sabes por qué? ya está el compromiso acepto no solo porque soy demócrata sino porque estoy ante una periodista que le tengo respeto muchas gracias